Hola a todos, una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube, como siempre con ustedes, Elisabeth. Bueno, ahora quería hacer este tutorial para aquellos que siguen haciéndome preguntitas, que aún todavía tienen preguntas que no han sido claras para ellos, que todavía no tienen el conocimiento y se preguntan constantemente cuáles serían las condiciones, las consecuencias. En realidad es un tema que yo ya lo he dicho en diferentes vídeos, en los tutoriales anteriores aclaré un poco de las cosas que me preguntaban. Ahora pues voy a aclarar un poco más sobre algunas otras preguntas de las que me han hecho. ¿Qué garantías hay para obtener un sí en este caso en la solicitud de su asilo? ¿Qué es lo que el gobierno apoya? ¿Qué es lo que le da el gobierno a ellos? ¿Cuánto tiempo es la demora de espera? De estas personas que fueron pues las que están pendientes de mis vídeos, que son las que me preguntan constantemente, son estos suscriptores los que están interesados en que les responda este tema sobre el asilo. Y las preguntas que a ellos pues les beneficia saber y entender y tener en claro antes de salir y arriesgar cosas que para ellos pues quizás no es fácil después recuperar. Entonces prefieren estar claros en este tema. Y bueno, aquí estoy para aclarar un poco más sobre el tema. Pero antes quiero decirles a todos ustedes, los que no se han suscrito y a mis suscriptores primeramente darle las gracias. Y a los que no se han suscrito también darle las gracias porque van a suscribir ya mismo y van a ver que les van a gustar esta clase de vídeos. Si ya les he dicho suscríbete y dale la campanita para que se pueda recibir las notificaciones de los siguientes vídeos. Y también para que puedas dejar también abajito de estos vídeos tus comentarios y así yo poder responder el comentario sobre si te gusta el vídeo, te gusta el tema del vídeo, quieres saber algún otro tema de los vídeos, pues para eso son que puedes dejar tus comentarios para yo leerlos y así saber y qué es lo que te gustaría. Como orientación en el siguiente vídeo y pues me encantaría compartir contigo otro tema sobre el asilo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar, vamos a seguir, no quiero alargar porque se va a hacer aburrido estos vídeos muy largos. Entonces voy a compartir con ustedes las preguntas que me hicieron y fueron algunas que las he anotado aquí para poder responder mucho más claro a ustedes. Hay otras que todavía no las puedo responder porque prefiero acercarme a la policía para estar más orientada con ellos y así también saber qué es, cuál es el proceso de estas otras preguntas que me preguntan los suscriptores que pues aún no les queda claro algunas cosas de las que tampoco la UDI los deja claro en lo que es la información. Entonces es mejor no dar un punto de opinión, pero sí acercarse donde ellos para así orientarse mejor y estar seguros con la respuesta de ellos mismos. Bueno, entonces dice, hay una pregunta, la primera que me hicieron que es sobre las razones humanitarias. Primero quiero aclarar este tema y es para una chiquita que me preguntó. Ella se encuentra en otro país, está este, ella es venezolana, pero está también en otro país migrando, pero quiere tener un poquito más de orientación sobre este tema, sobre las razones humanitarias, pero en este caso lo que es enfermedades no entra en lo que es el asilo o la solicitud de asilo humanitario. Es decir, que si una persona está enferma grave o tiene una enfermedad incurable y su país no le presta las atenciones necesarias para curarse y tiene que salir a otro país, pues ya tendría que ser o personal ayuda o la ayuda tendría que ser a nivel de su país, es decir, las autoridades de su país, los médicos de su país, que serían los que tendrían ya que ayudarla a buscar ingresos económicos para que la sacaran del país y llevarla, hacerla ya a ver en otros países. Entonces, en este caso, bueno, si sus familiares estuvieran en una falta económica muy baja, que necesitan esta ayuda, entonces sería de esa manera. Pero que Noruega traiga a una persona que esté desahuciada para tenerla aquí o no desahuciada, pero que tenga una enfermedad y que la tenga que traer aquí para curarla, nunca va a pasar. Eso no entra en el asilo. Así que se los voy a dejar en claro para que no piensen que tal vez decirles que sí, que sí, que sí, cuando no es verdad, esto no entra ante el asilo, en la solicitud de asilo, no entran estos temas. Estos temas, ya los repito, tienen que ser o personales o ya dependen de las autoridades de los países, de estas personas que puedan estar enfermas, que quieran entrar porque Noruega les puede ayudar. Un algo muy, muy, muy importante para todos los solicitantes de asilo. Yo les dije en el video anterior que no puedes solicitar el asilo en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque solicitar el asilo en el aeropuerto es encontrarte con policías, que no el hecho de que sea Europa te va a permitir no ser egoísta o ser discriminativo o ser racista. Porque no voy a decir que no hay, porque sí hay racistas aquí también. Entonces vas a encontrarte tal vez con uno en el aeropuerto. Yo trabajo en el aeropuerto, veo algunas cosas. Entonces quizás por esa manera de ver las cosas es que yo te oriento también en que no es la manera que yo les podría recomendar a ustedes de que ustedes solicitaran o que desde tu país lo solicitaras. Uno, si la reunificación familiar es muy difícil y la espera es de un año a más y eso insistiéndole a la UDI que mueva los pasos en este caso o los documentos que estás haciendo. En este caso la reunificación familiar es un noruego casado con una colombiana o venezolana, por ejemplo. El trámite te lleva de un año a dos años y tu esposa tiene que estar en su país, el noruego acá en su país, tiene que estarla pidiendo, tiene que estar llamando a la UDI y ese transcurso lleva hasta casi dos años. Entonces, digamos que si tú solicitas el asilo desde tu país, imagínate entrar aquí sin tener un pariente que es noruego y que la obligación del país va a ser darte la mayoría de las cosas para incluso proteger tu vida. No creas que te va a traer ya mismo porque te están queriendo matar o por esto. No lo va a hacer, comprende. Entonces, ¿es recomendable entrar aquí al país, estar dentro y no llegar precisamente al aeropuerto y decir, mira, yo necesito la protección? No, porque te vas a encontrar con gente, con policías. Ahora, los policías todos no son noruegos, las policías hay pakistanes, hay dirá que ya las he hecho una mezcla. Entonces, vas a encontrarte quizás con una persona que no está de acuerdo, que entre gente de afuera o de otros países a utilizar la economía o a tener que cada trabajador pagar sus impuestos para proteger a estas personas. Entonces, por esa manera es recomendable mejor que tú salgas de tu país, entres aquí, te des, entrar aquí quiere decir, llegas al aeropuerto, sales, tienes tres días en Oslo para orientarte. Esos tres días cuando tú llegas a Oslo, tú llegas a Oslo a orientarte. Bueno, voy a ver ahora dónde queda PUC, voy a ver ahora dónde queda la, por ejemplo, NOAS. Es una organización que te ayuda a ti en caso de que la UDI se demorara con el trámite de asilo. Entonces, tú te acercas a NOAS y le das de antemano tu conocimiento o el conocimiento de que tú estás ya en manos de la UDI que ya ha solicitado el asilo y estás en la espera de ellos. Y que en caso te lo negaran, sean ellos los que te ayuden a ver por qué te ha sido la denegación, por qué si tú estás en peligro y tú no puedes regresar a tu país, que tienen que sí o sí buscar la manera de ayudarte en este país. Entonces, para eso son los tres días y luego ya tienes que ir a PUC. Si tú lo consideras que no es necesario esperar los tres días y que tienes que hacerlo ya, ya queda a disposición de cada persona. Así que tú podrías ir y solicitarlo el primer día que llegas y decir, bueno, yo vengo. ¿Pú? ¿Qué es Pú? Pú es la policía. Es la policía simple, normal. Es una oficina de policía donde tú llegas con los documentos que tú hayas traído de tu país. Estos documentos significan, no papeles que yo voy a ir donde un señor para que me haga un documento, me lo firme, no. Estos documentos tienen que ser una verificación, un documento que garantice que le dé un bebiz, como dicen los noruegos aquí, que le dé una verificación, una garantía de lo que tú estás diciendo. Es decir, si a mí mi vecina me vino y me dio un puñete, yo no me puedo ir a la policía y decirle, mira, mi vecina me dio un puñete sin yo tener algo con que comprobarlo. Es decir, si no tengo un vídeo, si no tengo conversaciones de las amenazas o fotos de lo que me pegó o algo. Pero tienes que tener algo que sea algo demostrativo para la policía que diga que entonces esto es lo que sí me está pasando a mí. Ahora, en el país de Sudamérica, en Latinoamérica, hay muchísimos casos de mafia, de organizaciones criminales. Entonces, si tú estás pasando por uno de esos o tú eres uno de esas personas de las que hay grupos que quieres que tú pertenezcas y tú no lo quieres hacer porque son grupos delincuenciales o porque son mafias, entonces tú no estás de acuerdo a unirte a una de esas clases de mafia. Pues, y has recibido esas clases de amenaza de muerte o corre peligro tu vida. Tú sientes que ya te han maltratado o que ya han hecho cosas en tu casa, te han roto tus ventanas. Son ejemplos que estoy dando. Entonces, tú ya has puesto una denuncia también a las autoridades de tu país, pero las autoridades de tu país han hecho caso omiso, es decir, no se han interesado por el tema de protegerte a ti, de tu vida, de tu salud, por interesarte en que, ok, esta persona está siendo amenazada por esa organización, está amenazada de muerte, la tenemos que proteger. Si no hace eso las autoridades de tu país, entonces todas esas cosas tienes que traer y demostrar. Es decir, yo puse una denuncia en la policía de mi país en este tiempo por amenaza de muerte, que esta organización me amenazó o este grupo delincuencial o esta mafia o bla, bla, bla. Entonces, y venir aquí y decir, no, esto fue lo que no hicieron por mí las autoridades de mi país, entonces yo necesito huir de mi país y por eso estoy aquí en este país, porque necesito realmente la ayuda, necesito que me proteja. Para venirte no te puedes venir tan elegante, no te puedes presentar a la policía bien elegante, con zapato de marca, con buena... No, porque entonces la policía te va a mirar de pieza a cabeza. Para las cosas hay que ser coherentes cuando tú vas a hacer algo. Tú no te vas a poder ir, no te vas a... Un ejemplo más, no te vas a poder ir a una empresa muy grande de telefonía, por ejemplo, a solicitar un puesto de gerente y te vas a ir con los zapatos rotos, con la camisa rota. No, ¿verdad? Porque vas a hacer un trabajo. Pero acá vas a hacer lo contrario. Acá vas a ir a pedir que te protejan, que te garanticen, no te vas a ir como que si eres el hombre más rico del mundo. Entonces, eso, a eso me refiero, que tú tienes que tener en cuenta y puedes usar tu lógica y ver qué cosas no debes hacer y qué cosas son las que te pueden beneficiar a ti. Entonces, yo espero que les queden claras estas cositas para que así no cometan esos errores. Eso fue mi recomendación de no solicitar el asilo en el aeropuerto. Segundo, ya he dicho que cuando salieras de tu país, tú tienes que venir con toda esa documentación. Tienes que venir o lo escondes o lo traes en un pequeño... No lo puedo decir, busca la manera. Simplemente así, pero resguarda lo que te garantiza a ti para demostrar aquí en POU, que es la policía, y decirle a la policía. Bueno, yo vengo aquí con todas estas pruebas que he pasado en mi país y de las que yo ya no estoy dispuesto a seguir pasando porque temo por mi vida. Entonces, aquí les demuestro todo y yo vengo a poner una denuncia. La POU es una policía simple a la que tú vas y pones una denuncia. Cuando tú pones esa denuncia, entonces ellos están diciendo ¿qué más quieres tú que hagamos con esta denuncia? ¿Qué buscas poniendo esa denuncia? Lo que quiero ahora es rellenar una solicitud donde yo le solicito al gobierno, que es la UDI, que considere y que me dé su protección en este país. Que me acoja en este país, que me proteja de lo que me puede pasar en mi país. Entonces, esa solicitud de asilo la vas a rellenar. Una vez que la rellenas, lo que va a hacer la policía es encargarse de enviarla a la UDI, pero de la policía mismo tengo entendido que te van a llevar a un... Va a empezar ya a protegerte y te va a llevar a sacar exámenes de sangre, que no tengas enfermedades como la tuberculosis, que no tengas otra clase de enfermedades. Y luego ya después pasarás a manos de ellos mismos, de Pú, que serán los que te lleven a un lugar que se llama recepción. Recepción no significa una recepción de un hotel. También les quería aclarar ese tema. Recepción aquí es un lugar, es una casa muy grande, donde están hospedados todos aquellos o están... Como te digo, es como un albergue, más o menos así le voy a explicar a ustedes. Como un albergue donde están todos los que han solicitado el asilo. Y son de diferentes países, quiere decir que si tú vienes solo, te vas a tener que adaptar y convivir con otra gente. Tengo entendido y he escuchado por ahí que sí hay un poco de indiferencias con ellos, porque al ser de otros países, son como pakistanes, iraquí, no tienen la misma costumbre, la misma religión. Entonces hay un poco de desacuerdos en esas cosas. Pero tú mantente alejado de ellos, no comenten nada de religiones, no que mi religión es la mía, la tuya a la mejor. No, se respetan las opiniones y religiones de cualquier otra persona. Eso se pasa aquí mismo en Noruega. Entonces así no te mezclas y no discutes con ninguno de ellos, que sí pueden ser un poco agresivos en este caso. Pero eso es lo que pasaría ya cuando tú pondrías tu denuncia con PUC. Entonces te llevaría a este lugar que se llama, o que le dicen recepción, que es un albergue en el cual tú ya tendrías que esperar hasta que la UDI le dé trámite a tu solicitud y hasta que te dé la respuesta del sí o no. Para esto, para darte el sí o no, la UDI o la policía va a darte una cita al entregar la solicitud de asilo. Ellos van a obtener una cita que te la van a hacer llegar a ti diciéndote, este día vas a tener una cita con la UDI y a la UDI le vas a tener que decir la misma historia que le dijiste o la denuncia que hiciste ante la policía, es decir, ante PUC. Esa es la que tú vas a tener que hacer y la que tú vas a tener que tener en claro lo que le ha dicho al PUC y lo que le vas a decir también a UDI. Las palabras que son innecesarias en decir en la policía tanto como en la UDI son mi país no tiene buena economía, yo vengo aquí a mejorar mi vida, yo quiero tener una mejor calidad de vida, yo quiero tener un buen trabajo y ganar mucho dinero. Eso es la prueba más veraz para la policía que te tiene que decir no al asilo. Es decir, que la UDI te tiene que decir un no. ¿Por qué? Porque Noruega no está dispuesto a mejorar la economía de nadie, no está dispuesto a que vengas a enriquecerte aquí para irte a tu país dándote asilo. No, entonces no lo va a aceptar. Entonces, por lo tanto, por ese lado, si tú le vas a decir a la policía o le vas a decir a la UDI que por vivir en una pobreza tremenda o por estar tu país en una situación económica muy mala, tú vienes a mejorarla aquí y la única manera es solicitando el asilo, pues ya te digo que tu respuesta será no. Entonces, será la negativa de Noruega porque Noruega no está dispuesta a mejorar la economía de ninguna otra persona, al menos que esta persona venga a ganarse su propia economía siendo una persona útil para este país. Es decir, si es un médico, un doctor, un ingeniero y hay una empresa que le quiera hacer un contrato de trabajo, pues va a tener que sí ser bien recibido, hacer su trámite, solicitar este, ¿por qué? Porque es una persona profesional, porque va a contribuir al país, porque va a dar ingresos al país y porque va a pagar impuestos. Son cosas muy importantes para Noruega, es algo que ustedes también tienen que tomar en cuenta de que aquí se han equivocado cuando piensan que el país recibe o está de acuerdo en la emigración. Bueno, es un tema que también me pidieron una preguntita que me hicieron, también se lo voy a aclarar en otro tutorial porque estamos hablando de las cosas que no son necesarias decirlas en la entrevista y otras de las que tienes que tener mucha precaución, pero también cuál es el proceso sobre esta solicitud de asilo. Además, también quería decirles a este chico que me hizo la pregunta sobre cómo es el trabajo, cómo puede venir a emigrar y buscar un trabajo aquí. Bueno, lo voy a dejar en el final de este video para así aclarar un poquito y ya después haré un tutorial aclarando más el tema y decirles más claramente cuál es el paso y el proceso en este caso para solicitar trabajo que ya no sería lo mismo que una solicitud de asilo. Bueno, entonces, como les decía a ustedes, espero que ya les quede claro del proceso que tenían que hacer para entrar, no solicitarlo en el aeropuerto, venir a Noruega, estar tres días o si quieres en el primer día ir a PUP, haces tu denuncia y ya luego la policía se encargará de llevarte a recepción y en recepción pues ya tú te quedarías ahí hospedado, es decir, ya ellos hacen el ingreso para que tú te quedes ahí hasta que pues tengas la respuesta de la UDI que ya sería varía porque a veces te lleva dos meses, si no tienen muchas solicitudes el gobierno, lo hacen en cuatro, en ocho, en un año, en dos años, depende, varía porque ellos ponen una fecha pero resulta que en esa fecha no te la dan y te hacen esperar. También lo digo porque me pasó a mí, en mi caso, también quería aclarar este tema, muchos me han preguntado cómo fue el trámite tuyo, cómo ha sido todo ese proceso para entrar aquí sobre asilo. Yo no soy asiliada en este país, yo soy casada con un noruego, yo emigré a España antes en el año 95, bueno, así viví cinco años, tuve la residencia española y así fue en proceso para obtener la nacionalidad, pero no me quedé para obtenerla porque conocí a mi esposo en España, entonces yo me casé con él y ya me vine a vivir aquí en Noruega, pero para ser, yo soy peruana, pero para ser la reunificación familiar de mí, de mí, trayéndome aquí casada, porque ya que yo era ilegal, bueno, entré como ilegal a España y me empecé a ser residente española, pues yo tenía, no consideraba Noruega de que yo era una ciudadana, entonces yo tenía que regresar a mi país, casarme y hacer el proceso desde allá, por el tal el cual tuve que esperar, según la UDI, seis meses, pero me llevó más de un año. Entonces, y eso insistiendo, mis suegros, mi esposo, entonces insistiendo para que ya se agilite o que tendrían que poner un abogado para que sí se apresurara a UDI y me diera la respuesta muy pronto de que sí podría entrar a este país por ser acta a la reunificación familiar y que ya estaba casada con Noruega. Bueno, espero que les quede claro ya este tema también y así también ya no tienen dudas de cómo realmente era el proceso que yo hice, porque no es el proceso de asilo. Otro tema más era que ya no quiero que se alargue este vídeo, quiero aclararles rapidito todo este tema, espero que les quedó claro lo que les expliqué. Llevan a este lugar que se llama recepción y ahí van a quedar. Dinero, me hablan de dinero, sí, dinero van a quizás tener que traer un poquito, porque aquí es muy caro el país, todo cuesta muy caro. Revisa tus dientes antes de venir a este país, córtate tu cabello, vale más de 100 dólares cortas el cabello aquí, revisa tus oídos, los dientes que tengas dañaditos, cúratelos antes de venir, son muy carisísimos. Como aquí se te van 500, 1000, 3000 hasta 5000 dólares, 200, 500 dólares por una revisión de dientes y ya tienen que cambiártela, ya serían 3000, ya serían 2000 y 1000 y así. Así que realmente es muy cara la vida aquí, esas cosas, el médico es muy carísimo, así que es mejor venirte haciendo exámenes de diabetes, de cualquier cosa, para que si vengas precavido, ya te digo, tus dientecitos, tus vistas, háztelas ver, los oídos. Entonces así ya no vienes con el ese de que te está doliendo algo y aquí en Noruega pues es muy práctica la medicina, que te dicen los médicos, todo es normal, todo es normal, todo es normal. Y lo único, el medicamento para toda enfermedad aquí solamente es la paracet. Así que bueno, eso ya lo explicaremos después, pero más o menos una idea para que tengan ustedes sobre cómo funciona aquí en los temas, eso de las cosas que son muy caras. Lo que es, cuando tú llegas, me preguntaron a mí, pero el proceso para la alimentación, quien te paga, puedes trabajar. No, no puedes trabajar. Ya lo dije, no se puede trabajar cuando estás en el proceso de asilo, simplemente tienes que mantenerte ahí, hacer trabajos, trabajos voluntarios donde no recibirás dinero, pero a cambio de eso tienes la comida, tienes la vivienda y bueno, ya también sería mejor que ustedes vinieran aprendiendo no el inglés, sino el idioma noruego, porque al venir aquí nadie, la mayoría habla inglés, pero los noruegos, como es su país y es su idioma natal, lo primero que te van a hablar es el noruego. Es mejor aprenderlo el noruego y después si quieres aprender el inglés, pero es mejor para tener una comunicación fluida, puedes irte a la tienda, porque si vas, si te vas a ir a la tienda a comprar comida, tal vez el que está ahí no habla inglés, entonces se te va a hacer difícil. Es mejor aprender el noruego básico, venir y tener una idea de qué es lo que tú quieres, ya saber un poquito de palabras para tener una comunicación mucho más cercana a los noruegos aquí. Bueno, y espero que les quede claro también eso. Es mejor que vengan con un poquitito de dinero para que así lo puedan utilizar, en el caso de que necesiten un traductor, necesiten un abogado, ya porque dicen que ya eso tú lo tendrías que correr por cuenta propia de uno, que uno tendría que poner todo eso. Y bueno, también hay organizaciones que sí ayudan a los emigrantes o si ayudan a estas personas que están realmente sin dinero, que están necesitadas de ayuda. Hay organizaciones o abogados que sí dan su ayuda y con la condición de que cuando ya te vaya bien, tú le puedas pagar al menos algo a ellos por su servicio prestado a ti. Bueno, eso es lo que quería aclararles y quienes pueden solicitar el asilo, ya les dije que son las personas que están haciendo amenazadas por mafias, organizaciones, por grupos criminales y dice que, o viceversa, que puede ser por el gobierno también, que está en contra de ustedes, por no obedecer, por no hacerles caso. Bueno, en todo eso entra en lo que es el asilo. También me pidieron que enseñara el lugar de recepción, es decir, el asilo, cómo es, cómo vive. Miren, yo estoy intentando por intermedio de una compañerita que es media abogada, así que yo la estoy intentando comunicarme con ella para que ella me ayude a ver si puedo lograr. Yo les he dicho, cuando es asilo, es protección. Entonces yo no sé si me va a permitir la policía o esta organización que está protegiendo o la UDI que está protegiendo a las personas sobre muerte o sobre su caso que ellos tengan de yo tener un contacto directo con ellos o que yo me pueda entrar ahí a ese lugar. Así que queda pendiente esto y yo estoy intentando comunicarme con esta amiguita noruega para que ella me pueda ayudar y entonces yo así pueda saber si realmente estoy autorizada o si podría entrar sin ningún problema a ese lugar. O al menos tener un contacto con algunos de los asiliados para que me informe un poquito más de cómo es la convivencia ahí dentro de ese lugar. Bueno, eso ya se los dejo porque ya tendría que yo averiguar muy bien eso. Quienes cubren los gastos y la alimentación, ya les dije que lo cubre. Hay organizaciones que dan ropa a los asiliados, les da la comida. Yo creo que también hay organizaciones que dan mente la comida ahí y ya cada quien pues se reparte, hacen la comida para todos y comen ahí todos, ¿no? Eso es lo que me han informado a mí, que ya la comida lo dan ellos. Por ejemplo, el NOAS, que es una organización muy grande, trata de buscar para apoyar y llevarle la comida, es decir, alimentos ahí a ellos para que no les faltara y también, pues, la organización es que se ajuntan para solicitar o recoger prendas de las tiendas para llevarlos a los que realmente lo necesiten cuando esas tiendas no las venden y ya no las pueden vender o algo así o las tienen ahí ya de una moda pasada, entonces, bueno, las llevan para hacer la entrega a las personas que la están necesitando como a los asiliados también en este caso. El tiempo de aprobación ya les dije que varía, en este caso la solicitud de asilo no depende de dos meses, a veces de ocho, a veces varía, así que llega a veces hasta los dos años, así que esperemos que mientras más demores será mejor porque estarás aquí tranquilo, estarás ahí protegido, tendrás y tendrás la posibilidad de aprender mejor el idioma, quizás conocerte con gente que te pueda hacer después un trabajo, darte un trabajo, ayudarte, puedes conseguirte, tal vez el abogado de la organización está diciéndote, orientándote, mira, acá mejor búscalo de esta manera o hazlo de esta manera o de esta manera con tal de que te puedas quedar en el país. Entonces, espero que les haya quedado en claro, chicos, espero que puedan ustedes ya más o menos tener una idea de cómo es esto, trabajos para quienes son parte del arte, esto también es un chico que me preguntó sobre el trabajo, que él es un cocinero profesional, pero lo que es arte culinario y en esas cosas de trabajo, les voy a explicar un poquito más clarito, miren, digamos que yo o muchos de los de ustedes quieren venir a Noruega pensando que la entrada a Noruega es igual que la de España, entra como turista y te quedas, no, no sucede así, ¿saben por qué? Porque si en España hay 5 mil personas y aquí hay 400, me supongo o que ustedes ya pueden hacer un análisis más bajito y decir, bueno, si yo tengo 10 alumnos, yo los voy a poder controlar, pero si mi vecina tiene 50, va a serle más difícil controlarlos, ¿verdad? entonces eso hace Noruega, que la poca población que hay en este país, la poca gente que existe en este país, entonces la controla muy fácilmente, España ha perdido el control porque ha entrado demasiado emigrante, ha entrado de Siria, de Marroco, de Perú, de Chile, de México, entonces de diferentes países, entonces ya han perdido el control para poder el gobierno controlar a todita la gente que ha emigrado, aquí no puedes, ¿por qué? porque como hay el poquito de gente, cada persona que entra aquí, es, aunque entra, le permiten entrar como turista y que se quede, pero si te quedas pasado los tres meses, digamos que te quedas tres meses y ya al segundo día de los tres meses, ya tienes que hacer algo, buscarte un trabajo, vas a una tienda o a un restaurante y le dices, bueno, yo estoy solicitando un trabajo y quiero trabajar para usted, si usted, yo he visto que está necesitando una persona, sí, por supuesto, yo la necesito, ¿dónde está tu permiso de trabajo? No, es que no lo tengo, entonces andate a la policía y solicita ahí tu permiso de trabajo, te vas a la policía y le dices, mire, yo quiero trabajar para esta persona que está buscando un empleado y pues necesito yo que este empleador me haga el contrato de trabajo, quiero solicitar a ustedes que me den el permiso para trabajo, la policía te va a decir, bueno, ¿y tú cómo has entrado aquí? Ah, yo como turista, pues te tienes que regresar ahorita mismo porque tú eres un ilegal, tú ya pasaste la fecha de los tres meses, así que tú no puedes entrar en este país, ¿entienden? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es tener en claro que no puede, este país no sirve para emigrar, no sirve para emigrar en el caso de que tú entraras para entrar y quedarte como ilegal, uno, porque no sabes el idioma, segundo, porque no hay ningún lugar aquí más que los latinos que te puedan dar un trabajito pero sin contrato, nadie te va a hacer contrato de ellos porque ellos saben que el que entró como turista al ir a la policía ellos mismos y decir, bueno, yo quiero emplear a esa persona y ya, ¿cómo la trajiste a esa persona? Entonces van a querer saber más y no va a poder. Vuelta en España es muy diferente, a la policía a veces se les pasa de querer tener un control más sobre los emigrantes que están ahí, entonces prefieren ya decir, bueno, tienes que traer este documento y este y otro y se la voy a la manera de por ahí de que alguien te ayude y lo haces, pero aquí no pasa así. Los noruegos no se mezclan en las ayudas con nadie, tanto así que no tienen ni siquiera empleadas en su casa. Ellas mismas se cocinan, ellas mismas lavan, ellas mismas barren, ellas mismas hacen todo. Aquí no existe lo que es, yo tengo mi nana, yo tengo mi empleada, no, no existe eso aquí. Las únicas empleadas y el único lugar que el gobierno ha dado para aquellas personas que son médicos o cualquier otra persona que necesite, que tiene un pequeño niño y que necesite que se lo cuide, pues ese es el trabajo sobre Auper, que es empleada cuidada de niños y solamente lo permite el país por un año o dos años y se tiene que regresar a su país. Y es de una cierta edad, que es de los 18 hasta los 29 o 30 años. Bueno, quería aclarar ese tema también para que la gente no crea que, ah, bueno, yo soy cocinero o yo soy profesora y cojo y me voy y me quedo ilegal allá y después busco trabajo. No funciona así, no cometan ese error y es que si ustedes quieren hacerlo de esa manera, bueno, podrían, lo que así hacer es venir a España como turista y luego cruzar aquí a Noruega para así tener una orientación de cómo funciona Noruega y luego regresar antes de que se cumplan los tres meses entrar a España para que así, si tienen la intención de quedarse, se podrían quedar en España a buscar la manera de legalizarse ahí y luego entrar a diferentes países para así, bueno, ya poder ser una ciudadana española y poder organizarse ya en otro país con todos los derechos que sería de ser ciudadana española y tienes el derecho de entrar a cualquier país europeo. Bueno, ya quería aclarar ese tema porque a veces es muy difícil de explicárselo a uno por un mensaje, decirle a uno esto y luego el otro quiere saber y entonces es como no poder llegar a todos y darle la misma respuesta, el mismo mensaje que estoy queriendo darles a todos y pues es la mejor manera en esta plataforma de poder llegar y así decirles a ustedes las cosas que me preguntan y que si tengo ganas de decírselo y ya pues que pase lo que pase pero se los tenía que decir porque yo quiero que realmente todos cumplan sus sueños y lo mismo que le digo a todos no dejen de buscar el libro El Secreto que eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, positivos como siempre nunca dejen de luchar nadie más en la vida eres tú el dueño de los logros que tú quieras lograr. Si tú dices no tengo miedo tengo esto eso será lo que tú elijas pero si tú dices tengo que ver la manera hasta un simple inversionista que quiere invertir en naranjas arriesga ¿por qué no arriesgar cada persona? Sé que es caro salir dice uno es fácil porque es caro es todo a mí también me costó me costó muchísimo dinero yo tuve que buscarmelas como sea para entrar a ese país que fue España te encuentras con gente muy maravillosa anda por la vida haciendo las cosas bien haciendo las cosas buenas también no seas egoísta comparte un poquito de lo poco que también tú tengas con los demás para que así pueda llegar lejos no hay mejor satisfacción que ser bueno con la gente que agradecerle al planeta aunque vamos en un planeta que unos son buenos otros son malos hay guerreros hay gente mala agradecerle al planeta porque el planeta no tiene la culpa de que haya gente viviendo en este mundo y que no tenga consideración de los demás agradecerle al mundo por estarnos mantenernos vivos con salud respirar cada día de tu vida y verás que así te vas a llenar de energía de fuerza de carácter y te vas a lograr salir adelante mi cariño inmenso dije que no iba a largar el vídeo pero lo he arreglado demasiadísimo así que por favor muchísimas gracias por todo ya les dejaré de nuevo la siguiente partecita si en caso me faltó algo para poderles decir a los demás qué es lo que continúa y a decirle a este suscriptor que me dejó su preguntita de que averiguara si se puede cómo es el lugar cómo se vive y más cositas que me hizo que le preguntara bueno voy a intentarlas averiguar y mi cariño no se olviden de suscribirse por favor suscríbanse suscríbanse denle like a los vídeos y no olvides dejar tu comentario ahí abajito también comenta comenta todo lo que quieras comentar te gustó no te gustó qué te pareció este tutorial y compártelo compártelo siempre compártelo a toda la gente para que sí el mundo sepa de las oportunidades que hay en otros países mi cariño inmenso cuídense muchísimo y gracias por todo bye bye no te gustó